hola vamos a empezar estaba que bueno he tenido un día bastante completito y digo me voy a meter en las manualidades hola maría guapísima y voy a hacer algo y digo pues sabes que voy a hacerlo en directo ay dios mío pues mira qué pasa qué pasa por aquí que voy a hacer un proyecto en directo porque lo iba a hacer y lo iba a grabar digo pues en vez de grabar lo voy a hacer el proyecto directamente o un trozo lo que me apetezca vale ya sabéis que soy muy así que no aviso y cuando me apetece pues pues hago algo voy a hacer mira voy a hacer una caja el otro día había una cajita y me la cogí redondita que me encanta hola a todos los que vais entrando me encantan las cajas redondas y pensé sabes que como tenía los papeles de dinkilu creo que lo digo bien verdad dinkilu se pronuncia así bueno hola maite hola a todos pues como tengo el papel y tenía muchísimas ganas de hacer algo con él y vi esta cajita digo pues sabes que voy a hacer la caja así que voy a empezar voy a darle la vuelta a la cámara estoy un poco pesa le voy a dar la vuelta a la cámara las cajas te pierden a mí también me encantan a mí las cajas me encantan y las cajas y me gustan muchísimo también los necesers me gustan mucho 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 de hecho lo tengo para todo compartimentos en todos los lados tengo cara de agotada así lo sé estoy cansada pero me apetecía desconectar haciendo algo de manualidades es que he tenido un día hoy que no veas bueno total voy a empezar voy a girar la cámara y bueno la cámara la tengo aquí voy a bajar mi aplique que estoy guapa con menudo objeto tengo gracias mariel tú que siempre me miras con buenos ojitos y oye por cierto no sé cómo estaré de batería voy a ver si en algún momento veo que no tengo lo lo enchufaré voy a girar la cámara a ver me lo voy a poner aquí perdonar por el traquete y yo vale pues esta es la la cajita la tapa que es la que voy a utilizar con los papeles alejía nos hay giradita te dejo mariel a ver voy a empezar poniendo voy a dejarla un poquito por si las moscas le voy a pasar un trapito perdonad por el ruido vale voy a poner un poquito de cola multipropósitos vale estaba muy bien para este tipo de papeles voy a coger un papel un pincelito de estos mismos es una bueno es una cola líquida ya lo estáis viendo que para este tipo de papel que es como una especie de folio brillante es como así satinado voy a poner un poquito más porque como es maderita absorbe bastante hola a todos los que vais entrando que no voy diciendo no digo nada porque como estoy aquí dale que te pego vale voy a poner la caja voy a cuadrar la ver porque quiero que me quede voy a ponerla así un poquito a trasluz para ver dónde está el dibujo bien bien aquí ahí ya lo he visto voy a coger un trapito que tengo por aquí una servilleta a ver me va a quedar si me queda esta leoncita hola si es como una especie de papel de foto no porque el papel de foto incluso es más gordo fíjate lo que te digo pero es brillante es un papel brillante no sé lo que voy a hacer o sea sé que voy a trabajar con este papel pero no tengo ni idea de que cómo voy a decorar la caja a ver vamos a lijar no sé si tengo a lo mejor luego subo un poquito la cámara porque creo que la tengo demasiado abajo a ver voy a voy a quitar el trípode de aquí bueno no molesta verdad que se vea esto esto no molesta a ver si esto ya está aquí vale esto ya lo tenemos mirar qué monería se ve bien perfecto mirar qué cookie es que es tan bonita es tan bonita son tan bonitas estas imágenes bueno espero que se haya pegado bien del todo le voy a dar un poquito más luego voy a trabajar quiero trabajar le quiero hacer con mira lo voy a hacer ahora voy a hacer ahora con el foil vale para que se vaya secando esta lijadora hasta me la compré creo que en el lidl había venía un paquetarro de lijas y venía con el chisme este y y estaba muy bien la verdad que me costó bastante baratita y es una lijadora normal y corriente es un taco que se pone la lija aquí la apretas y oye va estupendo venga vamos a darle unos toquecitos voy a jugar un poquito le voy a dar aquí ahora no nos voy a ver vale no os voy a ver porque como estoy agachadita no veo los comentarios que ponéis bueno juego un poquito con el ojito y voy a girarlo porque me es más fácil darle los toques así del pelito vale voy a ir mucho sobre la marcha de hoy ya os digo que me he conectado porque me apetecía porque estaba un poco saturada de todo el día me apetecía desconectar y mi manera de desconectar como de muchas esperar que es que aquí no me va a quedar recto y no me gusta pues la manera de desconectar como muchas son las manualidades me distraigo y es lo que estoy haciendo vale a ver le voy a dar a ver si está centrado sí hola hola a todos los que vais entrando hola monse guapísima aquí vamos creando con los papeles de link y lo que tenía muchas ganas de meterle mano y aquí voy voy a ver qué hago con este papelito y esta caja le voy a dar aquí unos toques le voy a dar un toque también en la zona de la nariz en la zona de la boquita como si fueran así unos pelitos y de mientras que voy a ir trabajando pues que se vaya secando a mí me gusta mucho el efecto este así fue él me gusta muchísimo le da un toque brillante y súper bonito al trabajo le da un toque diferente bueno juego un poquito con los pelitos como podéis ver si me distraigo y así hablamos porque es lo que decía maría y lo podía haber grabado pero es que digo mira pues para grabarlo hago un directo que se queda grabado igual y así voy sobre la marcha y sinceramente no lo edito vale le voy a hacer el contorno de la hojita está también que me parece muy bonita va a dar un toque muy chulo luego dorado vale le voy a dar aquí y también le voy a dar un poquito a esta rosa le voy a hacer así como un juego de color que se vea me lo invento no estoy siguiendo no estoy siguiendo el dibujo vale a ver qué me dices el dico hola me encanta tu estilo con colores alegres con que pegado el papel mira con este con el multi propósitos de krill vale este que para este tipo de papel montse nos dijo que iba muy bien y la verdad es que va perfecto lo voy a dejar aquí vale a ver voy a voy a seguir con la florecita le voy a dar otro toque voy a ya yo las flores las dibujo un poquito así como al voleo vale como veis mis trabajos muchos de ellos tienen mucho mucho toque de foil porque me gusta muchísimo creo que le da un toque a los trabajos muy chulo hola a todos ya sabéis que no aviso siempre digo lo mismo me conecto cuando me conecto pero como siempre queda grabado por cierto no me canso de decir mil gracias a todos los que siempre estáis ahí a los que me apoyáis los que compartís los vídeos los trabajos que nos nombráis la verdad es que yo personalmente soy de agradecer soy muy agradecida en ese aspecto porque sí que es verdad que compartimos que es algo mutuo que vosotros en la medida de lo que yo pueda ofrecer o pueda enseñar pues os enriquece de eso y yo de vuestra compañía de que siempre estéis ahí la verdad es que os lo agradezco muchísimo pensaba que lo habías pegado con otra cosa ya tengo que pedir el adhesivo y aparte sirve para muchas cosas porque es un pegamento que vuelve o sea que es reposicionable que lo puedes quitar y volver a poner tiene muchos trucos este pegamento todavía la verdad es que no he podido jugar mucho con él porque bueno pues juego con otras cositas y la verdad es que lo dejado un poquito de lado pero a ver si me pongo a ello hola sonia guapísima vale mientras se va secando la carita vale como os voy a acercar para que veáis donde puesto el foil mirar le dado un poquito aquí por todo quedará muy yo creo que quedará muy bonito a ver cómo queda luego vale lo voy a dejar aquí apartadito y en esta caja voy a utilizar a ver voy a utilizar un stencil que éste hace muchísimos años que lo tengo me lo regaló una verónica pero arty h creo que es que es una crack que por cierto hace mucho que no la veo por las redes era de td ave estudio y no ella fue no perdón sí creo que sí 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 creo que fue ella que me lo regaló una vez en un bueno me regalaba cositas y la verdad es que fue un detalle muy chulo y voy a estrenarlo porque creo que tiene una medida perfecta pues gracias carmen si aprendemos todo y yo de verdad que os lo agradezco mucho que siempre estéis ahí que me nombre es que me etiquete es que compartáis la verdad es que compartir es de guapas y ya está y ahí queda porque la verdad es que es una cosa un agradecimiento que que llena es que llena es que no hay más es que llena la verdad es que ves a alguien que te nombre que comparte y dice jolín no tiene necesidad y lo hace sabes entonces yo muy contenta de ello la verdad bueno como veis voy a darle la vuelta a todo voy con cuidadito a ver es que no quiero cogerla por arriba tendría que haberlo hecho así así voy a hacerlo mejor voy a ir más rápido vale ahora te voy a hacer voy a cortarlo voy a cortar esto a ver la leche si puedo hoy perdonar esto ves esto es el directo esto no es un vídeo grabado a cámara rápida donde hago las cosas súper rápido y parece que sean fáciles no todo tiene su complicación a ver qué estáis diciendo y de feas niñas me he perdido nunca he visto un stencil así ya yo tampoco lo vi mira yo tampoco lo vi pero desde que lo tengo ya te digo hace muchísimos años desde que me lo regaló ella la verdad es que lo tenía y lo he utilizado muy poquito y he pensado pues mira voy a darle uso tú venga que se va a la caja esto es lo que tiene las cajas redondas que no le he puesto un tope al lado para que no se vaya bueno voy a ponérselo a ver mi mariel que estás diciendo ya mariel que está diciendo bueno pasta de relieve vale aquí se puede poner pasta de relieve alguna pasta que ya tenga un color de por sí vale podéis jugar con pastas de textura con todo lo que se os ocurra a ver compartir es de guapa a eso eso y de feas también claro pero aquí somos guapas todas de corazón no sólo de físico mariel es a lo que yo me refiero de corazón las cosas hay que se te tienen que salir del corazón si no donde se venden no tengo ni idea es que me la regalaron no tengo ni idea esta me la regalaron y no sé esta es de prima marketing es de prima marketing a lo mejor monse hasta la puede conseguir no lo sé la verdad es que no lo sé no lo sé seguro que no sé en su página en la página de prima marketing es que no tengo ni idea es que me la regalaron no te puedo ayudar indico ahí la verdad bueno sigamos poniendo la pasta aquí le podríamos poner también algún toque de color a la pasta también quedaría muy chula se me está ahí enciendiendo una luz podríamos darle monse es nuestra salvación y si sabéis que estoy pensando que ahora cuando quite claro la sabes que estoy haciendo que esta parte de aquí le estoy poniendo pasta y no la tengo que quitar porque si no no va a cerrar la caja luego en este borde citó bueno a ver vamos a retirar el adhesivo pero que me he puesto perdida a ver dónde está el principio aquí el principio y el final hay que me salgo de cámara perdonad perdonad bueno y esto si se limpia bien se puede volver a utilizar este estén si le veis yo lo voy a poner aquí en un ladito perdonarme que me vaya de cámara pero voy a limpiarlo a ver voy a intentar retirar el exceso mirar todo el exceso que había voy a retirarlo lo pongo bien hacia adentro que no se que no se seque lo tapó y boca abajo y boca abajo para que la pasta así no se seque me voy a coger una toallita mojada que tengo por aquí me voy a limpiar las manos y ahora le voy a quitar el borde citó del extensión le voy a quitar el borde citó a ver venga vamos a ver si es verdad mezclarlas queda súper chulo la verdad es que sí le voy a quitar el exceso y voy a probar con cuidadito vale sí así así cierra bueno se puede poner con acrílica se le pueden poner se le pueden poner muchas cosas se pueden poner sprays de acuarela se le pueden poner pigmentos vale ves aquí ya le he quitado un poquito todo el borde mientras esto se va secando sí boca abajo para que no se sequen las pastas también es bueno ponerle un poquito de papel de film transparente sabe papel de este osmótico de cocina o de alguna bolsita para que no se sequen porque las pastas de cadens normalmente se secan bastante si no sé si no se cubren bien vale a ver voy a quitar el stencil que lo he dejado a ver a ver qué tipo de caja me sale porque ya te digo que no tengo ninguna idea de lo que voy a hacer mira mientras esto se seca antes de darle con secador voy a pintar el borde de color verde voy a coger un verde para hacer un juego a ver voy a coger que verde voy a coger voy a coger oeste oeste a ver este este le pega más creo iba a tener un poquito más de vida a ver qué tal queda si yo pongo el papel de cocina claro el papel de cocina también el papelito sí pero boca abajo no sabía darle la vuelta a todas si yo desde que lo escuchamos y sabéis que se me ha olvidado y menos mal que tengo aquí otro una taza taza con agua o sea mi bote que me lo he dejado en la cocina para no ir para allá ahora si tengo suficiente agua si no voy a llamar a que me la traigan pongo aquí un poquito del spray el verde siempre queda bien y como tiene verde aquí más que nada porque a mí me gusta jugar siempre con los colores de del color que utilizo o sea ya sea papel ya sea servilleta ya sea lo que sea me gusta trabajar con las mismas tonalidades para que empasten bastante bien luego ya se le puede dar algún toque de color pero me gusta mucho trabajar pues eso con los colores que sean bastante parecidos vamos a pintarlo vamos a pintarlo todo podríamos utilizar los dos los dos que os he enseñado que mira lo mejor luego lo mezclamos para que tengan diferente tonalidad que así no se ve todo tan plano a ver voy con cuidadito porque no quiero como tiene el foil voy a apoyarlo aquí que no tiemble tanto como tiene el foil no quiero que se me que se me vaya sabéis hola a todos los que vais entrando que no os digo nada porque estoy aquí concentrada estoy aquí dándole que te pego a esto vamos a pintar esta tapita que mono queda mira el contraste se ve bonito sabéis lo que no me he fijado por las prisas que este es el lado feo y normalmente yo lo pongo abajo y lo he puesto arriba en la cara normalmente lo suelo poner aquí abajo pero bueno no pasa absolutamente nada también esto en vez de verde se le puede poner una cinta o también se le puede poner un molde o sea se le puede hacer muchísimas cosas a ver ahora lo giro por aquí para no manchar es muy bonito este verde si este verde es el 0 a 51 es súper bonito no ha llegado tardes y me acabo de conectar calimera me acabo de conectar o sea que llegas perfecto me acabo de conectar ahora mismo vale luego marc en máscar haremos el contorno voy a coger el otro también que os he dicho tranquila pepi no pasa nada esto queda grabado esto no ves que yo no aviso no 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 te preocupes mujer no te preocupes vale lo mezclo veis que ya se empieza a ver dos tonalidades si mezclamos mira voy a aprovechar no sé quién está greta 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 mi hija a ver si me escucha greta me puedes traer porfa de la cocina el bote de cristal de agua el que utilizo para los pinceles que se me ha olvidado por fin y ahora cojo un poquito más de este para tener el contraste de los dos vale ya lo tengo vamos a tapar lo gracias no no te no te ves cariño puedes pasar porque no se ve tengo la cámara boca abajo no te van a ver muchas gracias vale es mi botecito que siempre tengo el mismo aquí un bote vale voy a poner está aquí mientras se va secando esto voy a darle un poquito con el secador a la pasta que todavía está un poquito mordiente voy a coger el secador que lo tengo aquí abajo nunca se ha utilizado el foil cómo funciona y qué efecto hace mira has visto carmen has visto que le he puesto este el foil es esto vale el que yo he utilizado porque tiene una cánula muy finita ves que puedes trabajar y hacer cositas muy precisas con él entonces yo lo que he hecho con esto es que ahora no la puedo coger pero le he puesto ves aquí sobresale blanco entonces esto es el foil cuando se seca y se queda transparente cogeremos una hojita de folio dijéramos de como si fuera un papel de oro entonces lo pondremos por todo y quedará pegado ya verás qué bonito queda estoy viendo el directo con mi sobrina de cuatro añitos y dice que le encanta el leoncito aunque sí mirar qué mono y mira este qué bonito también mira qué mono qué gracia bueno vamos a secar un poco para acelerar un poquito el proceso ya sabéis que es mejor que todo se seque al aire vale que seque solo pero bueno como estoy en el directo pues para que no para que no os tenga mucho rato aquí sin hacer nada vale ves ya va secando bastante lo que pasa que si las capas son muy gruesas de la pasta aunque si tú lo tocas y está seco y da la sensación de que se ha secado muchas veces por dentro todavía está húmedo entonces cuando lo pintas puede ser que nos llevemos la forma de del dibujo del stencil que hemos puesto vale le encanta no como se llama tu sobrina sonia a ver cómo se llama tu sobrinita voy a separar un poquito esto hoy carla hola carla guapísima me alegro que te guste me alegro que te guste si te gusta como queda luego le dices a tu tita que se compre el papel y que te hago una caja vamos a poner corazoncitos a carla dice o que mona maría siempre tan atenta oye por cierto que os quiero decir no no llegas tarde no te preocupes que hace poquito que empezado os quiero comentar que mañana hacemos directo a las seis y media de la tarde que os espero en el canal de mar y ambridge vale mi compañera lo anunciaremos estaremos cuadrito de chris de cuadritos de colores y yo vale iremos al canal de mar y allí le retaremos a que nos haga ya le hemos dicho que nos tiene que hacer un proyecto mix media que le de vueltas al coco vale que le de vueltas al coco y que nos haga un proyecto mix media entonces nosotras mientras ella trabaja pues iremos criticando la esto si esto no esto está bien esto ponle aquí esto ponle aquí lo otro le iremos diciendo que nos gusta huevo para nosotras que no nos acaba de convencer y que no nos hace caso lo que ella nos dice lo que ella hace pues el huevazo se lo lleva ella en toda la cabeza y así vamos a ir haciendo bueno esto todavía no está voy a intentar secar un poquito con aire frío sobre todo vale bueno deciros también que mira se acaba de unir lirtea vale ella hoy perdonar que le doy un golpe ella siempre hace un sorteo que por cierto hoy he publicado he publicado uno y no se nombrado vaya vaya tonta siempre me pasa lo mismo bueno ella cada mes hace un sorteo junto con sus y no me sale el otro nombre bueno y siempre hacen un sorteito un reto que es que siempre hay que publicar algo el día 5 de cada mes y luego ellos hacen un sorteito y a veces a regalan algo o hacen alguna cosita a ver luego es muy difícil de decidir si es verdad si claro vamos a decidir nosotras bueno vosotras nos vais a ayudar si estáis con nosotras nos ayudaréis a decir vale pues esto sí esto no que se lleve el huevazo mar que se lleve el huevazo mar a ver voy a pintar venga voy a pintar de qué color voy a pintar la caja de abajo rosa claro lógicamente no voy a pintar rosa rosa o marrón y no se mira la voy a pintar si la voy a pintar rosa luego sea un caso la oscurezco a ver sus antón efectivamente sus antón eso mismo vale pues ellas cada mes hacen un sorteito vale o sea que quien se anime a participar que vaya a su perfil que lea las participas o sea las hoy ahora no me sale tío la jolín lo que tienen que hacer para el reto que no me sale las bases las bases del reto para poder participar bueno hola carmela hola carmen ya estoy liada carmen ya estoy liada voy a poner un poquito de agua a esto hola raquel guapísima estoy liada carmen porque mira llevo un día un poquito sin parar la verdad y ahora digo mira sabéis que me apetece hacer algo de manualidades voy a grabarlo y digo mira en vez de grabarlo me voy a hacer un directo y así me evito luego de editar sabéis que es una faena esto es el papel unos para el papel de link y lo mira venía con este venía con este también de link y lo estos los tiene 11 en el new de la raquel vale bueno pues eso como estaba un poquito así digo necesito desconectar pues sabes que voy a hacer un directo y como queda grabado quien quiera lo vea y quien no lo vea luego a ver qué decís qué color más bonito pues no es lila es rosa no es lila sonia es rosa es un rosa es el sedona el 0 27 si los papeles son súper bonitos voy a quitar este de aquí para que no se manche le voy a poner un poquito también de agua esta caja en concreto no la tiene monse porque yo la vi en una en una tienda el otro día y dije a mí pero tiene unas muchas parecidas se tiene igual en vez de tan chiquititas son más altas que también queda igual de perfecto o sea que y con cualquier stencil que no hace falta que sea este en concreto hay miles de stencil que se puede utilizar no hace falta hacer gasto con los que tenemos suficiente nos podemos apañar hay que hacer gastos para las cosas importantes y para las cosas que realmente digamos esto es un capricho me cuesta gastarme el dinero pues ahí es donde hay que gastarlo si se ve como lila verdad pero es un rosita mira es un tono sí bueno quizá tiene un punto a lo mejor de un rosa lilacio sí sí verdad que para bebé es muy bonita oye raquel ni tan bebé vale yo no soy bebé que una ya tiene una edad y me flipa iguales pero sí para bebé la verdad que queda muy chulo es un detalle súper bonito bueno por aquí hay una niña que se llama carla la sobrina de sonia que está por aquí dice que le encanta y ya le he dicho que se la pida su tía y que se la haga aquí hay que pedir hay que ser pidona hay que ser pidona mira yo aquí tengo trabajos de raquel de mix mediarte tengo trabajos de carmen yo siempre vamos siempre pido siempre pido para bebé o para lidia claro una bebé de más de 40 como que para bebés de más de 40 chaval a 40 tengo 40 no me eches más años por favor con 40 suficiente vale hay que bueno bueno la verdad es que es preciosa para cualquier edad efectivamente venga vamos a recoger esto porque creo que ya no voy a necesitar más el rosa hola a todos los que vais entrando que no voy diciendo nada aquí ya sabéis que quien no llora nomás pues sí pues sí hoy yo para mí que tengo más que tú pero voy a secar un poquito estas secas muy rápido la verdad es que éstas secan bastante rápido bueno una vez tenga esto seco voy a coger mi querida pátina y hoy mi niña hola cris que estás por aquí ya lo he dicho que mañana y reto a las seis y media que mañana y huevazo o sea que atentas me alegro que os vaya gustando chicas bueno mi querida pátina os la va en foco aquí 307 que me mega flipa a ver cómo queda con esto voy a voy a arriesgar me voy a coger otro pincel a ver espera te voy a coger este que tengo aquí ya ha guardado o qué bonito habrá huevazo sí sí en el perfil de mariam bridge ya lo he dicho y nos queda también hacer un reto con con puri que también dijo que hacía un reto con nosotras no el del huevo porque claro puri dice que el huevo no pero bueno haremos haremos hecho un poquito de agua por toda la cajita qué color tan poquito ave pues sí es un color súper guapo en carmen ahora vamos a coger una toallita mojada y le vamos a quitar el exceso voy a cerrarlo porque el otro día se me derramó entero y le vamos a ir quitando esto le podéis quitar cada uno al suyo cada uno a su gusto me refiero no al suyo sino al gusto qué bonito color por favor es antique bolder o que es el que raquel he utilizado he pintado con esta vale y luego he pintado a ver qué estáis diciendo que estáis diciendo por aquí y esto es con la que acabo de la pátina que acabo de utilizar ahora mirar aquí a ver si enfoca ahí ahí no está lo que os decía ves la pasta está un poquito húmeda y se está moviendo mejor no tocar mucho si está quedando genial este color es lo más los colores son súper chulos bueno eso que mañana vais a estar en el directo no sí, Antiquid Pine la 307 pues mañana en el directo vale a ver quién se lleva el huevazo Mar o nosotras después le vamos a dar a pincel seco seguramente con blanco para resaltar bien todo sí, mañana a ver claro que sí, mañana a mandar mucho huevo creo que esa la tengo esta, Raquel yo creo recordar que esta te la he recomendado alguna vez porque yo creo que me lo has preguntado en algún directo que he hecho estoy bastante segura qué mono tía, qué mono de hacer yo algo también pues eso es lo que me estaba pasando Cris que estaba en casa y digo tío me apetece hacer algo voy a grabar pero digo que coi antes de grabar me meto a hacer directo casi luego no lo edito que ya sabes que luego editar nos cuesta un montón bueno lo iba a pintar por dentro de este color pero también la voy a pintar primero la voy a pintar de este a ver voy a poner el rosita ya sabéis que las cajas se le puede dar una capita de imprimación ¿vale? de gesso blanco gesso transparente hoy cuantos corazoncitos que monería esto de los corazones es una chorrada pero graciosísimo me gustan qué mono bueno pues eso que se le puede dar una capita de gesso ¿vale? y entonces que hacemos proteger la madera y evitamos que se hinche y que se deforme pero yo lo he hecho directamente así a saco y veis como tengo pintura en el pincel lo que hago es mojar un poquito el pincel con agua y estoy creando como una aguada consigo que se pinte todo pero de una manera más clarita ¿veis? la base queda un poquito más clara todavía ¿vale? esto es una aguada conseguirle el mismo tono pero un poquito más claro ¿vale? bueno Mar no está por aquí estará liada haciendo haciendo sus cositas pero Mar que sepas que mañana huevito que te espera huevito que te espera o a nosotras Cris para un joyero Sonia ideal ¿verdad? sí la verdad que sí voy a secar un poquito sí hay estos formatos mira Raquel tú tienes este formato ¿verdad? seguro y luego hay estos más chiquititos ¿vale? yo tengo casi todos de estos pero de estos tengo un par de ellos dos o tres sí, tengo tres bueno estos mira estos tengo yo ¿ves? tengo tres pequeñitos y los demás los tengo grandes mira a este le tengo que hacer la muestra sí, ese ¿verdad? perfecto a ver entra un minuto y decimos las malvadas que vamos a ser ay Dios mío pues sí vamos a poner a prueba Mar a ver qué tal y Puri también más adelante Puri ah bueno chicas y yo el martes tengo toro directo con Olga de Reciclarte by Olgiux tengo otro directo con ella que vamos a hacer textil ¿lo sabíais? vamos a tunearnos una gorra en directo vamos a hacernos una gorrita súper chula bueno no sé cómo va a ser porque la verdad es que ni lo he pensado pero vamos que algo guapo se vendrá seguro o sea que el martes si no me equivoco sí día madre mía no me acuerdo ni el día hoy está día 10 ¿no? sí a las 8 de la tarde hora española directo con Olga de Reciclarte de Reciclarte by Olgiux ¿vale? lo haremos en su perfil será su primer directo en Instagram creo que nos dijo o sea que tenemos que ir allí para ver la pedazo de gorra que nos vamos a tunear sí vitamina ya te digo ya te digo ¿no sabías en lo del directo de la gorra? Mariel pues muy mal porque yo lo digo en los directos eso es lo que tú me escuchas marranoide Lidia pon cuenta atrás para los directos please y así podemos guardarlos ¿a qué te refieres de cuenta atrás? si me ayudas a saber qué quieres decir yo ya me lío con los directos me voy a poner reloj ya lo sé es que somos muchas hacemos muchos directos cada una a su rollo y yo entiendo que cueste y que os hagáis un lío la verdad es que sí a ver se quedará grabado efectivamente trabajo hasta la tía sí, sí tranquila que todo se queda grabado si no falla algo en el directo todo se va a quedar grabado ¿vale? sabéis que quedaría súper chulo aquí lo que pasa que no lo puedo hacer porque es que no lo vais a ver polvos velvet los polvos que son como de terciopelo se pone mixtión por todo se pone todos los polvos velvet y hasta el día siguiente no los puedes tocar y cuando lo quitas lo sacudes todo y es como terciopelo toda la caja por dentro eso queda súper chulo bueno a ver cómo tenemos esto que vamos a hacerlo del foil mirad ¿veis? veis que ya está todo este le falta un poquito pero veis que ya está todo transparente veis que el foil en vez de blanco ahora es transparente pues ahora vamos a ponerle a ver un momento que Sonia me habla en Stories hay una opción donde pones cuenta atrás día y hora vale y podemos guardarlo nosotras y compartirlo ah sí y cuando va a tener la cuenta atrás Instagram nos avisa oh vale lo voy a intentar a ver si sé si no te voy a pedir consejo yo he visto que en las historias ponen un reloj cuenta atrás anda pues yo eso de cuenta atrás lo vamos a hacer pues sí vamos a investigar y lo vamos a hacer vale y si no Sonia por favor envíame cuando acabe el directo un privado vale me envías un mensaje me dices hola Lidia soy la de la cuenta atrás y así yo ya sé quién eres y te puedo preguntar vale porque lo bueno de todo esto es aprender una de las otras y la verdad es que que me ha gustado esta opción vale ahora voy a enseñar lo del foil mirar donde tengo mi foil esta es la caja que hice con Chris para quien no lo haya visto de cuadritos de colores tenéis el vídeo tutorial en mi canal de YouTube quien no me siga a seguirme por favor y en el de Chris también que mira voy a poner el dorado vale que allí tenemos muchos vídeos vale perfecto Sonia mil gracias guapa me encanta me encanta que nos ayudemos unos a los otros tío me encanta vale este para quien me preguntaba que creo que era una tal Carmen no estoy segura vale lo ponemos encima hacemos así como un poquito de fricción vale por todo porque no sé por dónde está y cuando levantamos se hace la magia mirar mirar qué bonito voy a acabar de ponerlo por todo vale a ver y esto es como todo eh que veis que queréis un poquito más mira veis aquí todavía estaba mordiente y se me ha movido pero no hay problema esto lo quito con la uñita y se acabó es muy chulo es que mirar que es que le da un toque al trabajo tan bonito mirar 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 qué bonito no me digáis que de una simple lámina mirar qué chulo queda qué bonito verdad qué bien fricciono verdad Cris no te burles no te burles vale pues venga esto ya lo tenemos qué más vamos a hacerle a este a esta leoncita tan bonita a ver dejarme que guarde el papel aquí dentro que yo soy muy organizada ay si que los de wow también son la leche ves yo de wow no tengo ninguno cuando se me acaben los que voy teniendo me compraré alguno te apuntas esta técnica Sonia ya has visto que no tiene nada que es mixtión cuando mixtión cuando se haya secado el mixtión que se convierte en transparente pues entonces ya le pones el foil y mira mirar qué bonito queda en el trabajo es que no tiene nada y podríais hacer lo mismo por aquí le podríais dar unos puntitos hacer unos puntitos hacer algún dibujo hacer triángulos hacer lo que queráis vale es que esta es que es tan bonita esta caja mira oh qué monería bueno vamos a hacer más cosas a ver qué más podemos hacer esto ya se me habrá secado voy a voy a intentar quitarle un poquito más que queda bonita pero lo quiero un poquito mirar qué chulo mirar cómo salta el dibujo queda guay así lo que hacemos es que donde está la pasta blanca pues eso le quitamos el color un poquito y resalta más la flor veis ahí le voy quitando el color pero igualmente luego le voy a dar con blanco hombre Erika guapísima qué tal sí la verdad la verdad es que queda muy chulo queda muy chulo así es que el foil le da un toque muy bonito a los trabajos la verdad es que le da un toque especial vale bueno voy a voy a envejecer un poquito vale como no pero muy poco voy a ver cómo cómo queda vale no lo he probado ya os digo que lo voy a ir haciendo con vosotros y si no me gusta pues hago otra cosa vale voy a ver cómo ay esperad voy a coger un pincel limpio he sido un poco más rana voy a coger un pincel que mi querida Cris de cuadritos de colores me ha regalado voy a coger este de lengua de gato que a ella no le gustan y a mí me encantan y veis lo aprovecho bueno le voy a dar un poco también así un toque así amarronado luego le quitaré el exceso krill madera vale podéis mezclarlo porque abajo hay pozo vale pero a mí me gusta como queda más clarito yo no lo no lo muevo cuando quiera moverlo ya para buscar otro efecto o sea perdón cuando quiera buscar otro efecto entonces ya lo moveré vale también os digo bueno vuelvo a recordar os iré recordando aparte ya avisaré ya sabéis que también tengo pendiente un directo con quien se quiera apuntar para hacer el Midori que tengo un Midori para hacer muy chulo y bueno supongo que ya de aquí un par de semanitas la semana que viene no porque ya tengo dos directos pero la otra semana seguramente bueno pondré los materiales y la siguiente semana haré el proyecto ahora voy a retirar con papel porque no me quiero llevar mucho el marrón quiero que se quede el efecto así un poquito más oscurito vale que mate un poquito el rosita veis donde ha saltado queda como me lo voy a enfocar como un marrón más bueno como un beige como un blanco roto vale y por aquí igual hacemos unos toquecitos para que quede así como desgastadito entonces secamos y luego podemos volver a aplicar si lo queremos más oscurito pero luego distresaremos un poco secamos bien mientras acaba de secar voy a ponerle en la parte esta de aquí algo no sé qué a ver voy a ver qué pintura le pongo le voy a poner creo que le voy a poner algo dorado le voy a poner algún toque doradito con la dora hola Manoli guapísima Manoli es de Scrapnoli que muchos los conocéis pero otras personas que hace unos soportes impresionantes que nos ha hecho unos soportes para el día del padre bueno brutal voy a descargar y unos brochacitos así sin mucho sin empapar mucho que solo lo que quiero veis es que le dé a ver si enfoca a ver a ver si enfoca bueno que le dé estos toquecitos de brillo bueno que nos ha hecho un soporte súper guapo Manoli para el día del padre hemos creado ideas durante esta semana ya lo sabéis muchos de vosotros tenemos tutoriales las chicas del niño con sus soportes ay mirad me falta pintar la tapita por dentro ahora la voy a pintar vale veis le da un brillo súper bonito un toque un toque un toque al color Manoli dale a los corazones que gracioso que bruto te ha gustado el cojín Cris que he hecho que he publicado hoy vamos es súper guapo tengo más cosas para el día del padre para enseñaros lo que pasa que estaba esperando un poquito que pasaran todas las ideas de las chicas y la semana que viene subiré bastantes bueno bastantes subiré proyectos poco a poco porque tengo muchos hechos la verdad trabajos bonitos vuestros trabajos Lidia ay Manoli pero sin los soportes vuestros tampoco podríamos trabajar tan bonito la verdad bueno vamos a ver qué más vamos a poner bueno voy a pintar la base uy esperar aquí me falta cuando toquéis y veáis que todavía hay un poquito que se pega vale que veáis que todavía se pega eso quiere decir que le falta foil pero en mi caso hombre desde Brasil hola qué tal hola te está quedando preciosa muchas gracias pues bueno podéis volverle a darle foil pero en mi caso le voy a poner en homenaje a mi querida Cris polvos de embossing vale polvos de embossing purpurina lo que queráis entonces a ver qué polvitos de embossing le voy a poner bueno le voy a poner este que estoy enamorada de él para que quede brillante o le puedo poner también a ver dejarme ver dejarme un segundito a ver madre mía que os he abandonado que no me salían los embossings a ver hay uno que también me gusta mucho que me lo recomendó Cris que es el Sorrento que donde tengo el Sorrento cuando te busco y te encuentro a ver lo tengo que tener por algún lado no sé donde lo tengo donde estás Sorrento donde estás bueno este celeste también me gusta pero muy oscuro jolín cuando quiero buscarlo no lo encuentro ay no lo encuentro chicas no sé dónde he puesto el Sorrento jo qué rollo bueno sabéis que le voy a poner alguno del trío nuevo que me he comprado de este trío le voy a poner un poco por encima donde se pegue donde pegue entonces se quedarán los polvos estoy rayadilla porque no encuentro no encuentro el polvo de emboss en Sorrento dónde estará dónde estará qué rabia a ver este no es no este es el celeste bueno es igual ya me saldrá mejor lo tengo con la otra caja a ver le voy a poner voy a ponerle este a ver qué habláis chicas nos tenéis en YouTube ¿verdad? a ver qué color más flipante eh si ya lo buscaré con tranquilidad porque no sé no me aparece no sé dónde puede estar no sé dónde puede estar jolín qué rabia me da eh cuando quieres buscar algo no lo encuentras vale a ver voy a meterlo perdonar pero esto sí que lo tengo que guardar a ver lo tengo que guardar porque si no lo guardo ay dios vale y ahora lo que voy a hacer es con el cepillito voy a quitar el exceso porque los ojos no quiero que vaya ese color voy a quitar un poquito el exceso ahí que se quede solo donde donde le faltaba que es aquí en el lateral ¿veis? lo he puesto para que tenga un poco más de textura ay sí hombre por favor el canal el canal nosotras pedimos para casa mira yo me acuerdo que con Cris de cuadritos de colores bueno ya sabéis que tengo mucho feeling con ella y no me acuerdo que le dije un día le digo ay Cris dice bueno pues tú dilo dilo en los directos que haga y digo ay qué vergüenza decir ay suscribiros hoy esto y lo otro dice pero a ver qué problema hay pues es verdad qué problema hay yo pido y si no si no nadie quiere pues que no lo haga pero oye si hay alguien que quiere que pues eso yo pido ahora ya no me corto ahora ya digo todo es muy bonito este león leona esta leona es divina vale lo voy a dejar esto bueno lo voy a dejar no voy a pintar la parte de esta de aquí la voy a pintar con el mismo color que he pintado anterior vale le voy a dar le voy a poner aquí un chorrito sencillo a ver si baja chorretonazo tendría que haber cogido otro pincel pero voy a poner con este mismo pequeñito creo que me he pasado con la pintura habéis visto que práctica soy madre mía voy a retirar un poco de pintura porque he puesto demasiado si llegaron dos huevazos me los llevo yo a matar o a dárselos que ya me dio dos entra en su peluquería que graciosa eres Chris madre mía me llevé dos huevazos no sé si habéis visto el directo que hicimos el anterior Chris y yo que lo hicimos con nosotras dos solas y la virgen santa mi hija pequeña no me tiró un huevo no me tiró dos y encima me hizo un daño porque no se rompían no se rompían los casco en la mesa como si fuera a hacer una tortilla de huevo y luego me los he hecho vaya tela marinera tío bueno a ver otra cosa que me gusta también hacer que también te lo he visto hacer a ti Chris por cierto pues que aparte es que nos parecemos bastante en las cosas antes de que se seque cogemos cualquier polvito yo voy a coger ese que me he quedado con las ganas de cogerlo a ver donde tengo la cucharita que tengo una cucharita ves lo que decimos cuando la voy a buscar cuando quiero conseguirla no la tengo es una cucharita más chiquitita porque es que esta y ahora no sé donde está bueno es igual antes de que se seque unos polvitos que se quedan adheridos a la caja y al borde un poquito así para hacerle en el borde como brilla que bonito hombre claro nosotras lo que decimos lo cumplimos Erika si decimos que nos llevamos huevazo nos lo llevamos y mañana pues si Mar no hace lo que tiene que hacer se lo lleva a ella ahora si hace a una maravilla que seguro que hará una maravilla porque la verdad es que hace cosas muy bonitas pues el huevazo nos lo llevaremos nosotras es que no queda otra bueno ahora aquí mientras esto se seca aquí voy a ponerle el brillo siempre es necesario eso es verdad quien nos siga a Erika quien nos siga a Glitter4U son unas artistas también todas mirar sus perfiles porque la verdad es que son una maravilla voy a coger un cepillito no sé cuál coger creo que voy a coger uno de estos así voy a coger una híbrida mañana no puede haber empate y ya te digo que no puede haber porque si no ¿dónde está la gracia? ¿dónde está la gracia? bueno cogemos un poquito de blanco ¿vale? descargamos descargamos a ver bueno también voy a hacer voy a hacer otra cosa que me va a ir muchísimo mejor yo creo voy a pintar nada una esponjita ¿vale? estas son de artesanías montejo voy a pintar voy a pintar un poquito y ahora le vamos a dar como si fuera un desgastado por todo esto lo que hacemos es resaltar el dibujo ¿vale? vamos a poner un pelín más bueno ¿sabes qué pasa Sandra? que tenemos que compartir es que tenemos que yo es que de verdad yo lo veo así hay que nombrar a todo el mundo y si te inspiras en alguien hay que nombrarlo y si ves que realmente hace trabajos bonitos hay que decirlo porque es que eso nos ayuda a todos a crecer es que no hay que guardarse nada no hay que no decir las cosas por tal de yo que sé no sé yo es que lo veo así hay que nombrar a la gente hay que compartir porque es que eso lo que tú das recibes y ya está eso es así es lo que es y ya está y de aquí voy a hacer lo mismo y yo normalmente pues suelo pues eso nombrar a todo el mundo si se me olvida alguna vez alguien pues lo siento mucho pero yo intento nombrar compartir porque es que así aprendemos todos y así crecemos todos es que no hay más no hay más lo he hecho así y ahora lo voy a hacer a la inversa ¿por qué? porque me da la gana porque sí vale mirar que chulo y que quede como quede vale vale y ya está y eso es lo que hay y eso es lo que diré siempre no hay que ser en la vida hay que ser generoso al menos intentar serlo a mí me queda muchísimo yo siempre lo he dicho pero mi camino es ese compartir lo que yo sé porque cuando yo lo he necesitado también me ha gustado que lo hicieran conmigo entonces creo que aquí me quedo corto bueno y dicho esta filosofía espero que no os aburráis a ver mañana os enseñamos la técnica de espachurro si esta esponja es chula bueno carmen esta esponja mira es blandita por aquí pero por aquí es dura vale esta es de artesanías montejo en el new del art sí que está esta vale son duras son grandes se venden muy grandes y entonces se corta a trocitos yo las corto a trocitos sonia la técnica del espachurro del huevo dile a tu sobrina que practique contigo a ver que le parece ya verás que divertido va a ser a ella le va a encantar pásame la a tu sobrina que le explico como lo tiene que hacer ya verás que bonito como me dijeron a mi que pelo al día siguiente que pelo más bonito tienes Lidia y yo ay sí gracias y digo claro por el huevo se irán asquerosas ay aquí sabéis que me pasa claro que como lo tenía que haber hecho a la inversa ay dios mío como esto es duro bueno mira sabéis si no tenéis esponja pues a saco veis cogéis el pincelito y le vais dando unos toquecitos y oye tú así queda genial así mal puesto para un lado para otro esto no hay que pensar mucho las cosas así improvisadas son las que mejor salen o no a ver que me decís a que hora será el reto de mañana para estar presente en España será a las seis y media donde tú estás a qué hora es Erika qué hora será allí ahí estará Sandra perfecto perfecto que nos vamos a intentar reír un poco bueno chicas a ver cómo está quedando esto voy a presentarlo así a ver si me gusta a ver dónde está esto aquí bueno de momento se ve bastante chula ¿no? la veo muy blanca ahora la voy a oscurecer un poco vale vamos a ver ahora le voy a dar para unificar un poquito de dorado voy a coger esta cerita a ver si llegamos a 30 al que el que dices Chris a 30 al que a ver explícate por favor a ver voy a poner los pincelitos en el agua que no quiero que se me estropeen voy a coger la uña así de práctica soy lo pongo aquí serán las once y media más o menos vale perfecto bueno ahora os habéis levantado ¿no? ahora está bien ¿no? vale cogemos un poquito de cerita descargamos y le aplicamos unos toquecitos venga vamos a aplicarle unos toques si no tenéis esta cera pues yo que sé cualquier pintura que tengáis dorada una por ejemplo una dora una dora van muy bien también para estos no sé de estampería también hay ceras quien tenga estampería yo que sé de de finabal yo que sé cada uno que utilice que utilice lo que tenga a mano bueno y si hacéis alguna lo dicho etiquetarme que quiero veros que quiero ver lo bonito que os queda bueno por aquí abajo también le voy a dar unos toques oye soy un poquito marranilla no cogiéndola con la uña voy a coger unas patulitas voy a ser fina venga voy a ser un poquito fina ay dios si mariel menos mal porque si no ya no te he visto en el directo a esas horas a esas horas tú no estás ni de coña a las seis y media de la tarde te habrás levantado de la siesta no mariel lo que si no pues nos ven luego y se acabó y perdonad que estoy fuera de plano vale ya va teniendo unos toquecitos así doraditos vale por todo ya le hemos dado un poquito más de textura mix media tope así vas a hacer una genial pues ya me la puedes enseñar calimera luz mariel es una dormilona yo le digo mi marmotita la marmota que siempre está dormida tú muy alegre y con mucho entusiasmo a cristina de cuadritos de colores pues sí cristina una salida muy buena vale voy a coger cera distrés voy a por ella esta mismo yo no miro mucho los tonos este que tono es este es un tono expreso vale perfecto pues este mismo voy a coger un pincel de esta madre mía mirad como tengo el pincel he hecho un asco tengo más tengo otro pero voy a utilizar este bueno papelito en mano descargamos esto ya lo habéis visto hacer muchas veces un poquito por el contorno vamos a darle un poquito al contorno a ver te están cantando Lidia has probado las pastas nuevas de Cadence no hija no no las he probado aún no me ha dado tiempo que va no tengo ni una si las sacaron el viernes no yo las vi el viernes que la habían sacado y digo madre mía tío no paran de crear necesidad parar un poquito parar un poquito macho parar un poquito sí sí las han sacado y tienen muy buena pinta la verdad es que sí alguien las ha probado bueno no sé si alguien las habrá probado porque es que salieron el viernes creo que están en la web las puso Mons el viernes no sé yo si alguien le habrá dado tiempo de probarlas porque el pedido si salieron el viernes hasta el lunes seguramente nada son súper bonitas y los colores mirad que chulo bueno ay sí le voy a dar un poquito también por dentro a ver descargamos un poquito que lo veo que lo quiero eh que licua claro que sí pim pam pum ya tenemos un poquito esto vamos a darle un poquito también por arriba para crear también un sombreadito que es eso de clausala que significa todavía no verdad ya es que Cris que es eso de clausala me ha dejado un poco ahí pilladilla vale sabes que me gustaría ponerle en el fondo me gustaría ponerle algo eh le voy voy a ponerle algo a ver le podemos poner o algo de decopage o le podemos poner algún transfer algún robot eh ah vale la cloud del scrap vale a ver voy a ver que le pongo va a ver voy a ver que le pongo a ver iba a utilizar iba a utilizar un transfer de los nuevos pero no no puedo porque mi compañera va a hacer un directo con ellos y no le voy a chafar o sea que pero un transfer de los nuevos quedaría estupendo quedaría genial si un sello también pero quiero que tenga un poco más de chicha sabes un poquito más de oh sabéis que también quedaría muy guapo eh papel de timjol los tisús eso también quedaría muy chulo eso también quedaría muy chulo pero esperar esperar un momento tenerme paciencia que estoy sacándolo todo una es crear y la otra es comprar hoy sí y la adicción de comprar es peor que la de crear madre mía esa sí que va es peor peor eh bueno a ver ya estoy aquí que me veáis que estoy por aquí voy a poner mira no es que esto este no le pega a ver de estos es que tengo a ver que tengo por aquí madre mía esto es lo malo del directo que es que voy a tener aquí un rato estos me flipan de Jane Davenport es que a mí la de Jane Davenport me encanta es una diseñadora que me gusta muchísimo a ver que encuentro más esperar madre de dios madre de dios si es que tenemos aquí de todo bueno tenemos tengo a ver creo que a ver dejarme si no voy a ponerle algo de es que Tim Hall aquí tan dulce no me cuadra sabes a ver y aquí una muñequita no pero la paloma hombre la paloma puede quedar muy bonita mira voy a ponerle este a ver a ver tú ves enseñando que nos gusta ver tengo que ver tus compras eso se lo dice esa Cris a ver voy a poner esto a ver voy a coger el palito del polo le pega si a ver pues genial espera voy a meter esto aquí no te ha quedado nada donde venía el león no ha quedado pero es que no me ha quedado como una florecita pero es que no 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 porque es muy pequeño es muy pequeño lo que ha quedado sabes Cris y no me cuadra ves me ha quedado esto y no 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 me gusta le voy a poner este le voy a poner este que esto se quita esta parte y espérate que ahora sí que voy voy a fijar en el de detrás lo voy a poner aquí hace un montón que los tengo a ver si se engancha bien vale estos nada es apretar esto no tiene historia se aprieta y se transfiere a la caja esto se llama rubons no sé si se pronuncia bien así pero son rubons a ver voy a darle la vuelta porque me es más fácil ay es más fácil rascar si va quedando sí a ver si ya se ha quedado todo se hizo la magia oh qué bonito uy perdonar que está al revés no no está al revés ay ay por dios que me falta la cabeza me falta me falta algo de aquí oh esperad que se veía raro a ver ahora digo yo qué cosa más rara el pájaro le faltaba el trozo del ojo ay qué bonito sí qué bonito vale pues ahora le voy a poner aquí para que no se vea mate un barniz y le voy a poner a ver le voy a poner el acuastón porque es brillante y me gusta estos rubons Sandra no sé si lo vas a encontrar porque yo hace que los tengo y no sé por qué Jane Davenport ha dejado bueno no sé porque yo tengo un mogollón de servilletas de ella que son divinas pero es que divinas cuando te digo divinas es que son divinas vale ya está son súper chulas tío pues no sé por qué las ha dejado no se venden ahora bueno capita vale capita de barniz lo aplicamos por todo y así le va a dar un acabado extra un brillo chulo le podemos dar en toda la caja vale o bien le podemos dar en toda la caja o bien lo podemos dejar así que se que se autonivele vale y dejarlo tal cual yo es que le he puesto mucho pegamento hoy mucho pegamento mucho barniz perdonad mucho barniz qué bonito es que le da un toque muy chulo es que me encanta me encanta que quede ese brillito vale vamos a hacer así que se que se vaya reposando y sabéis que le voy a poner a ver quien lo adivina que le voy a poner a ver voy a tapar bien brilli brilli no sé si lo has dicho antes o no pero se lo voy a poner efectivamente ah pues este es genial y aparte es especial para exterior el aquastón Sonia es especial para exterior es el más brillante que hay de Cadence queda súper chulo la verdad es que queda genial voy a coger la la cucharita que no sé dónde la he puesto dónde habré puesto la cucharita ay Dios mío ay la he encontrado mirad qué cucharina miro qué chiquitita madre mía parezco subnormal mirad vamos a poner un poquito de purpurina antes de que el barniz se seque venga perfecto cuánto tarda en secarse pues yo que sé Cris pues un poco yo lo pongo mejor como con la sal bueno pues yo lo pongo así bueno yo no lo pongo así yo en verdad es que cojo la cuchara o el bote directamente me lo acerco a la boca y soplo despacito y entonces hace así muy poquito y se extiende por todo y queda genial vale a ver cuánto tarda en secar si pones una capita fina yo que sé yo creo que a lo mejor me voy a tirar pero unos 20 minutitos seguro no hombre si pones una capa muy gorda yo sí que los dejo de un día para otro y no lo toco vale porque claro es una capa muy gorda y aunque lo de arriba esté seco lo de abajo todavía está húmedo pero yo normalmente hago una capita así y luego si a un caso le pongo otra por encima o si por ejemplo lo hago en algún marquito le pongo algún marquito o algo y lo cubro bien la foto dejo yo que sé hago como a lo mejor 2-3 milímetros y entonces sí que lo dejo de un día para otro no te creo que que haga el qué que haga el qué lo de soplar el bote no me vais a ver si no me vais a ver la cara lo de soplar el bote el qué estás diciendo Cris como una hada efectivamente porque yo soy muy mágica a mí todo lo de la magia me flipa ya lo sabes entonces efectivamente hago como una hada bufo con suavidad y se expande ah bueno lo de tu claro lo de tu pero yo lo hago muy suave muy delicadamente hombre bueno esto ya lo tenemos mirar qué cajita hemos tuneado no sé cuánto rato hemos estado pero a ver voy a intentar cerrarla así qué bonita hombre ahora podríamos poner un cordoncito aquí un lacito es que podríamos poner tantas cosas mañana le decimos a Mar que lo haga así a ver también podríamos poner aquí algún marco porque se ve borroso ahora a ver enfoca voy a quitar cosas de en medio para que no enfoque pero no bueno también podríamos poner alguna palabrita alguna letrita podríamos poner un marco chiquitito y poner también pues eso algo alguna florecita le podríamos poner flores por aquí por el lado podríamos hacer muchas cositas vamos a distresar un pelín de nada un poquito toda esta zona vamos a crearle espera voy a cogerla donde he puesto el papel poner aquí coger esto si os gusta que bien me alegro un montón que os guste vamos a crearle un poquito de de efecto así enmarcamos un poquito más la leona me alegro que os guste me alegro me alegro hay chicas que bien me ha venido hacer este directo para desconectar para pues eso para desestresarme que contenta estoy que contentita estoy que relajada mejor dicho que relajada estoy te gusta puri me alegro cariño que te guste puri que no nos olvidamos de tu reto el que tienes que hacer con crisis conmigo no nos olvidamos o sea que vete pensando y que nosotros también pensaremos a ver que te apetece hacer y que vamos a crear voy a hacer otra cosa a ver que a mí me gusta mucho hacer un acabado a ver si encuentro creo que es este no este no es me da una rabia cuando se me secan los bolis a ver a que encuentro el otro no sé si este me va a pintar mirad voy a hacer otra cosa voy a coger un brillo que tengo aquí de cara a ver es como mandar sos lo de los corazones mira le voy a poner aquí este es un iluminador que yo utilizo para mí un iluminador de maquillaje pero es que le da mirar veis el brillo mirad veis el brillo aquí qué bonito es que nos aprecia con los aros de luz que tengo pero queda genial no sin huevo sin huevo lo haremos sin huevo lo haremos sin huevo dice él dice él madre mía es que mi hija está jugando con un slime que no sé si lo estáis escuchando que imita peos y parece que me esté tirando yo los peos sabes y es mi hija que está con el con el chisme ese jugando y se elija estate quietita tengo yo un rotulador brillante que te va a flipar es que yo tengo uno a ver pero es que no lo encuentro a ver si es el mismo a ver es que de verdad a ver espera no sé dónde está mira si de estos estos Chris a ver os reís de lo de mi hija es que no sabéis cómo se escucha y parece que esté yo aquí sabes que haya comido garbanzos Giselle puedes parar está bien que haga la gracia pero un poquito solo no lo encuentro Strum no hay glitter ay el que me regalaste el que me regalaste Chris pero es que ese es plateado no ese es muy plata ese es muy plata bueno chicas lo voy a dejar aquí porque no lo encuentro pero en otro vídeo os lo enseñaré me voy a girar a ver uy perdonad que meto la mano por en medio me voy a girar un momentito a ver aquí estoy bueno deciros a ver que me acerco la silla que estaba trabajando de pie deciros que mil gracias a ver parece una chicharra o algo así ¿verdad? que es que de verdad se pone a hacer pedorretas en el peor momento bueno que espero que os haya gustado que nos vemos mañana a las seis y media en el canal de Marley Ambridge ¿vale? que haremos el reto del huevo que nos lo vamos a pasar muy guay y nada que si os apetece estaremos allí ¿vale? un besito mil gracias por el apoyo buenas noches hasta luego os voy a dejar adiós mil gracias